Sí, mañana a las 18.30 horas en la Biblioteca Popular Marión Moreno vamos a presentar este libro que la verdad que es un libro que nos ha transformado a todos, a todos y a todas quienes hemos estado involucrados en esta publicación. En realidad yo soy el autor, pero es un libro que recoge un conjunto de memorias de quienes conocieron a Alberto Pinto, un represaliado y asesinado en las cárceles de la última dictadura militar en la Argentina, concretamente él fallece en 1979. Entonces recoge esas memorias y también hace un uso bastante interesante de la documentación que hemos podido recolectar alrededor de esta vida. Un poco el emergente, el disparador de este texto que mañana vamos a presentar fue mi encuentro con el legajo de estudiante de Alberto Pinto en la Facultad de Ciencias Humanas y después también todo el estímulo recibido por parte de la comunidad universitaria en general y por la coordinación del Observatorio de Derechos Humanos, por docentes, no docentes y estudiantes que estuvieron alentando bastante para que yo pudiera anudar estas memorias, trabajar con esta documentación y hacer crecer lo que en principio parecía como algo imposible, como una memoria bastante cerrada, bastante opaca, era muy poquito lo que sabíamos sobre Alberto y hoy no solo tenemos un librito, un librillo que condensa a grandes rasgos esa vida, una vida luminosa, una vida muy interesante, muy llena de humanidad, pero también lo difícil del final, del final lleno de violencia, de una violencia perpetrada por el Estado. Y como te digo, es un libro que resuena como un esfuerzo colectivo, por más que lo haya escrito yo y que nos permite ver cómo crece la memoria. Y mucho más de eso, una vez que ya ahora lo tenemos y lo podemos leer, siguen apareciendo nuevas ideas alrededor de Alberto y nuevas sensibilidades porque de alguna manera la finalidad de este trabajo, que es un trabajo intelectual, científico, porque trabaja con documentación, pero también profundamente ético, político, la finalidad creo que es sensibilizar y seguir abriendo las puertas a algo que a mí me gusta llamar como el derecho a la memoria, el derecho a conocer, que es un modo de conocernos. ¡Gracias!